Y cuando el pueblo de Dios, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, alabaron a Dios hermano, y se le había ido la alabanza, a cuánto se le ha ido el gozo de la alabanza, alabado sea Dios esta noche, viendo al diablo en tierra, el pueblo grita, se le para encima, alabado sea Dios y vencemos en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, santo. Y levantándose los de Israel, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de San Raín hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las almas de él las puso en su tienda, dejó la cabeza por el pelo, y le dijo a Sautón, aquí está tu tormento mío. Aleluya, aquí está el lenguizucio este, que estaba retando a los ejércitos, ahí tienes la cabeza de él, oh gloria a Dios. Y dice que Sautón no dejó a David volver a la casa de su padre, se quedó con él, le hizo capitán de soldados, aleluya, y David entraba y salía. Y oiga bien hermano, cuando llegaron a Jerusalén victoriosos, ya las doncellas se habían enterado todo el mundo de lo que había pasado, y empezó el cántico, gloria a Dios. Saúl mató a sus miles, y David a sus diez miles. Entonces se enojó porque el endemoniado quería que la gloria se la dieran a él, cuando no se atrevió a meter mano al gigante. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Si tú no metes mano al gigante, tú no tienes derecho a ser victorioso. Si tú no estás dispuesto a pelear contra el diablo, no tienes derecho a la victoria. Será siempre un derrotado. En esta noche, levántate, lanza la piedra hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, declara tu victoria, levántate. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay victoria, hay poder en Cristo, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, hay virtud, aleluya. Hay victoria. Oh, a su nombre sea la gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo, 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 santo. Oiga bien, ya el diablo está en tierra. Ahí está. Todo aquel, oiga bien, todo aquel que había estado siendo retado por el diablo. Y sentía que estaba perdiendo la batalla contra el diablo. Goliat está en la tierra, Goliat está en tierra. Acábele de matar, venga aquí, pero se queda de pie, se le para encima aquí, hermano, en el nombre de Jesús. Pero corra, corra, que ahí está tu victoria. En cortarle la cabeza, no lo dejes con cabeza. No lo dejes con cabeza, hermano. No lo dejes con cabeza. Páratele encima y cortale la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. Declara tu victoria. Declara la victoria. La victoria está asegurada. La victoria es tuya. El poder está contigo. El Cristo de la gloria es tu paradín. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay, santo! ¡Rabba, babá, shabba! ¡Sí! ¡Rabba, babá, shabba! ¡Ay! ¡Rabba, y kila, babá, shabba! ¡Oh! ¡A su nombre, gloria! ¡Eso es! ¡Hay poder! ¡Hay poder en Cristo! ¡Hay poder en Cristo! ¡Oh, rabba, shanda, rabba, kim! ¡Saya! ¡Hay poder en Cristo! ¡Hay poder en Cristo! ¡Tú eres más que vencedor por medio de Aquel que te amó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y estoy seguro! ¡Aleluya! ¡De la victoria en Cristo! ¡Declara tu victoria! ¡Toma nuevas fuerzas en el Señor! ¡Toma nuevas fuerzas en el Señor! ¡Toma el poder en tus manos! ¡Cóltale la cabeza al diablo a veces por todas! ¡Declárate libre! ¡Declárate sano! ¡Declárate en victoria! ¡La enfermedad se va! ¡Aleluya! ¡Uno! ¡Aleluya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está el poder! ¡Oh! ¡Gloria a su nombre! Ahí está el poder de Dios Santo 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La victoria es tuya Gózate la victoria Gózate la victoria Gózate la victoria Recibe sanidad En el nombre de Jesús Yo digo recibe salud Declárate sano Declárate sano Estás sano en el nombre de Jesús La victoria ha sido ganada Gloria a Dios Gloria a Dios Declárate libre Declara victoria En ese problema En el nombre de Jesús de Nazaret Está bueno ya la indiferencia Declárate en victoria Envuélvete con el ejército de Jehová Con los escuadrones del Dios viviente Dale la gloria a Dios en tu vida ¡Ey! Santo ¡Santo! ¡Santo! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder! ¡Ay poder en la sangre preciosa del Señor! Gloria a su nombre SANTO, PÍSALLE LA CABEZA AL JESÚS, CÁLTASELA EN EL NOMBRE DE EN ESTA NOCHE YO SIENTO QUE NO TENGO QUE ORAR POR NADIE, HERMANO. TÚ ERES EL PARADIM DE DIOS. TÚ ERES EL DAVID DE DIOS. DECLARA LA VICTORIA. TÚ MISMO VAS A DECLARARTE SANO. TÚ MISMO TE VAS A DECLARAR LIBRE. TÚ MISMO TE VAS A DECLARAR QUE NO TIENEN VICTORIA. SANTO. PÍSALLE LA CABEZA AL DIABLO, CÁLTASELA EN EL NOMBRE DE JESÚS. UO. EL VIVE. EL VIVE, HERMANO. QUE VICTORIA TAN GRANDE. YO SIENTO QUE UN ESPÍRITU DE VICTORIA ESTÁ LLENANDO, INUNANDO LOS CORAZONES, ALELUYA. SANTO. 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 ALLELUYA. ALLELUYA. DALE TODA LA GLORIA A DIOS POR EL MILAGRO. DALE LA GLORIA A DIOS POR TU SANIDAD. CONFIESA CON TUS LABIOS QUE EL SEÑOR LO HA HECHO. HAS VENCIDO A GOLIÁ. HAS VENCIDO A GOLIÁ. EL SEÑOR TE SALÓ PARA QUE SEAS MÁS QUE VENCEDOR. DALE LA GLORIA. DALE LA GLORIA. toda la honra, vive, Él vive, Él vive, Cristo vive, y a su nombre, y a su gloria, Espíritu Santo, y a la iglesia, aleluya, 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 gloria a Dios, santo el Señor, santo el Señor, a su nombre, gloria, toda la gloria de Él, toda la gloria de Él, ¿quién viene hermanos? Cristo, y de que viene, y de que nos vamos, y esto no lo para, piones en los pastos, entiende, hay siempre hay de todos esos animales venenosos, entonces Él va sacudiendo delante del rebaño, los pastos ahuyentando, aleluya, gloria a Dios, para que sus ovejas, aleluya, coman en pastos seguros, bendito sea, el Señor de la gloria para siempre, aleluya, David era un hombre que sabía cuidar las ovejas, aleluya, entiende, y después sabe lo que hacía, después que las reunía por la noche, se ponía a tocarles el alpa, alabanzas al Señor de la gloria, y las ovejas, el soncito de la musiquita quedan quietecitas ahí, aleluya, y cuando las metía en el redil, se acostaba en la puerta, redil tiene una sola puerta, y el pastor se acuesta, y si alguien quiere robarse una oveja, tiene que pasar por encima de su cadáver, santo el Señor, el otro día yo hablaba así un momentito, cuando uno va allí al canal, hablaba con el hermano Torreotel, que estaba hablando, él me hablaba de pescadores, obreros que les gusta pescar en freezer, aleluya,